La situación es que este señor vende el campo y necesitamos acogida o adopción para todos ellos. Tenemos muy pocos días, el martes. Son preciosas, cariñosas, sin miedo. Aproximadamente tres años necesitamos ayuda para ellas. No sabemos dónde las vamos a ubicar porque el refugio lo tenemos lleno, como siempre. ¡Ay, qué guapa es! ¡Qué buena! ¡Qué pequeña! ¡Qué chiquitita madre! ¡Ay, ya me tocó! ¡Ya me tocó! A ti te daba miedo de mí, pero si tú tienes unos ojos para comerte. ¡Por si tú eres un angelito! ¡Uy, tú te quieres venir conmigo! ¡Mírala! ¡Qué contenta! ¡Mira! ¡Mira qué buena! ¡Mira qué cara! ¡Mira qué cara de bombón! ¡La como! ¡Uy, qué contenta está! ¡Nos acaba de ver, eh! ¡No nos había visto nunca! ¡Mira este! ¡Uy, qué cosita más! ¡Pequeña! ¡Ay, qué cosita más! ¡Que saquemos tres o cuatro! ¡Ay, qué peco! ¡Ay, qué me lo como! ¡Ay, qué me lo como! ¡Madre mía! ¡Pero si eres muy bonito, por Dios! Aquí duerme Coco. Verano e invierno. Vamos entre todos a buscarle una casita en un sofá, porque Coco tiene aproximadamente 10 o 11 años. Pero es un angelito. Gracias. 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 Gracias.